¡Fueganse! 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 ¡Fumite! ¡Eso! 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 ¡Vamos bailando, señoras y señores! ¡Este éxito! ¡De esta nación! ¡Ahorita las idiotas, ayer! ¡Vamos, bailando! ¡Dice! ¡Debo ser el niño de llorar por tu amor! ¡Cállese! ¡Debo ser el sol de llorar por tu querer! ¡Sabiendo que no le amas! ¡Y llorar no es de que te! ¡Debo ser el niño de llorar por tu amor! ¡Si el amor es así, no sé qué voy a hacer! ¡Cállese! ¡Mis amigos bebés, olvida esa mujer! ¡Y esa niña, gracita! ¡Cállese! 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 ¡Acállese! ¡Cállese! 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 ¡Hil no para nada! Debo ser un idiota de llorar por ti Debo ser un sexo de llorar por lo que quieres Soy un lujo que no le hagas, he hecho llorar por lo que quieres Debo ser un idiota de llorar por lo que quieres Si el amor es así, no sé quién es Mis amigos me dicen, olvírala esa mujer Pasa mi madrecita, como yo en ella Perdona mi mamita y algún día me olvidaré Debo ser un idiota de llorar por lo que quieres Si el amor es así, no sé quién es No sé Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Esa vestida, vestida Sí Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Vamos cantando Sí No te hagas la tonta Chonas sin vergüenza No te hagas la tonta Chonas sin vergüenza Mírate al espejo Ya estás acabada Sí Mírate al espejo Ya no vas a estar Ya lo hagas No te hagas la tonta Chonas sin vergüenza Cómo viste Mírate al espejo Cántame Ya no pases nada Mírate al espejo Cómo viste Ya no puedes nada Eso Baile más arriba Brazos arriba Baile más arriba Baile más arriba Eso Dice Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Esa vueltita, vueltita En la palma más arriba Llegas arriba En la palma más arriba Vamos bailando Así, así, así Alice Palmas, y las palmas Y las palmas arriba Todos, y las palmas Y las palmas, y las palmas arriba